Maitei, mamá vea peruana. Selena Xelena Perguiña Fernández, señáte mi boé, atendido del lengua y culturadora en mi región la San Pedro Pecón, a muñeeta PNPTi y su. Pecheje, no tengo dejada Mariano Acosta Peruana. Voy a dejar la escuela moviendo algo boejaote. Mi tangüe, mamá se atuwa kuera. Yegwa haisha nyanenetame, arahoktu, tena arahoktu minko oekki, ya su polundu chabe, hahen tribe, oñekuno, arahokabaje. Koa ku arahomumi, kummi na kutebe, petemina ano, uta, hamuranku, opahen darupi, ipotu, ipotu, iponakona, ha, isha, udole, warakhu, ojajen, hape, ha, uwaga, huudasi, ha, ipotu, hamur, on, omot, pohenon, de, apa, arah dole, ha, hekogna, huo. Pe arabe, ojjwara, mandu, a, ameli, uta, usuk, arah, ha, du, a, wap, du, arah. Amo ha pobe ko wa mi ko petini a la nyanimu boput aro nubwa opa wa ketebe ko a la poten kobalo keta nubu tu me ponga kumhama haje kwa haisha opa kumi mmba obebewa Inyanan duba kawansia wa ko japo onyete hekta eira ikatu ujaiku nyamde isyuku Amo ha pobe ko wa nyanimu ame shemi eserumi ame eme 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 shi aguje lete haajirubbe tupa hatupasame kume e hamabe eme tesai hauta aroje malmau velohe